Hace unos días se dio a conocer que el nuevo programa de romance de TV Azteca El Poder del Amor, conducido por Penélope Menchaca, fue cancelado a solo cinco días de haber iniciado sus transmisiones. Estamos a una hora de el medio señalaron que el motivo principal por el que los ejecutivos del canal de la Jusco tomaron esta decisión fue por los bajos números de audiencia que tenía el programa por sí mismo, pues el rating en su semana de estreno fue en gran medida por la última semana de Hexatlón México. Damaris y Ximi entran en discusión y las cosas. Se calientan en la casa, quien tiene la razón. HTTPS colon slash slash t.co slash 4H4S4RRXVVHART Februari 9, 2019 El programa grabado en Turquía y conducido por Penélope Menchaca buscaba darle un giro distinto al romance. De enamorándonos, sin embargo, fueron muchos ingredientes en su contra como la popularidad de Televisa con mi marido tiene más. Familia, el hartazgo de la gente de ver tanto amor, así como el formato europeo, entre otros. Damaris se salva gracias. A China why feed se vieja con un buen sabor de boca, cual era tu predicción? HTTPS colon slash slash t.co slash 4H4S4RRXVVHART pic.twitter.com barra 24cdgv850, elpoderdelamor, arroba poderdelamortv, februari 9, 2019, pero en las últimas horas se dio a conocer una versión que podría ser mucho peor que todo lo anterior, pues de acuerdo con Diario Basta, un testimonio de la grab. Producción de El Poder del Amor afirmó que Damaris Rojas, ex participante de Enamorándonos, fue víctima de abuso sexual. El rotativo, señaló que la sensual estrella de TV Azteca fue manoseada por uno de los participantes del reality show cuando se encontraban. En una cita, el trabajador, cuya identidad permaneció en el anonimato, destacó que el supuesto agresor fue identificado como Elías. Quezada, joven con el que sostuvo una cita dentro del programa y ella se mostró incómoda. Ahora Damaris y Elías. Se dieron un beso muy intenso, Elía lo deseaba desde que entró al cuarto rojo. Este beso superó al. Primero, HTTPS colon slash slash t dot co slash 4H4S4RRXVVHeart. Sexual ocurrió hace un par de días. Al culminar las grabaciones del programa, Damaris coincidió con Elías en un pasillo. De la empresa que no tiene cámaras de seguridad y al intercambiar palabras, el sujeto abusó de ella. Elías confesó. La verdadera razón por la que eligió a Damaris para entrar al cuarto rojo, ¿cómo crees que lo tomó ella? HTTPS colon slash slash t dot co slash 4H4S4RRXVVHeart. Se acercó de forma hostil a la ex amorosa y le exigió un beso, a lo que Damaris se negó. Al no obtener una respuesta favorable, la empujó sobre la pared, la empezó a insultar y a manosear sus partes íntimas. Después de un par de minutos, Damaris logró escapar del agresor, pero no denunció al sujeto por miedo, pues el trabajador aseguró que Elías era de los participantes más protegidos por la producción. Diario basta, trató de entrevistar a la también modelo y sólo señaló que no la pasó muy bien en las tierras turcas. No puedo decir muchas cosas, pero lo que sí te puedo confirmar es que no la pasé muy bien que digamos. Varios medios apuntaron que, este nuevo programa de citas causó muchos problemas a TV Azteca en muy poco tiempo. Con información de Diario Basta. La verdad y TV Notas fotos de Diario Basta, Twitter y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. ¡Suscríbete al canal!